Bueno, Joseph, definitivamente muchísimas gracias por acompañarnos y ahora sí vamos a darle continuidad a este tema. Correcto. ¿Cómo yo voy a diseñar mi proyecto de vida, por ejemplo? Ok, como lo pudimos ver, bueno, en el resumen y lo estuvimos hablando en el programa anterior, hay cuatro factores básicos para yo poder determinar si necesito o quiero desarrollar un proyecto de vida. ¿Qué no quiero para mi vida? ¿El precio que estoy dispuesto a pagar? ¿Qué me motiva? Y que lo que empiezo lo tengo que terminar. Ahora, una vez que ya pasa eso, entonces yo puedo decir, ok, quiero desarrollarlo. Entonces ahí es muy importante tener siete aspectos o siete puntos claves que me sirven como para tener una guía, porque no puedo ir ahí a la buena de Dios, a lo que salga, sino que tengo que tener claro algún norte hacia dónde voy a ir. Entonces eso es lo que vamos a desarrollar, por lo menos en este programa, como para ya poderlo cerrar y que las personas, los televidentes tengan una idea. Queden como satisfechos con el tema, digamos. Exactamente. Igual es muy amplio, lógicamente no se va a poder abarcar en dos programas, pero les queda por lo menos la noción, el panorama de qué debo hacer, qué debo seguir y cuáles son las pautas. ¿Cuál es, por ejemplo, el primer paso que yo debo seguir para continuar con mi proyecto de vida y encontrar un norte? Porque es lo principal cuando uno tiene un proyecto de vida, yo sé. Sí, claro. Bueno, tenemos que recordar que ya, si ya tengo claro los otros cuatro aspectos, ahora lo que yo tengo que identificar es la necesidad. O sea, tengo que tener una necesidad de algo para poder desarrollar un proyecto. Puede ser una necesidad económica, puede ser una necesidad física de salud. Es más, hay personas que su proyecto de vida, sin darse cuenta, el mismo cuerpo los obliga a hacerlo. Porque tienen una enfermedad, van donde el médico, tienen el colesterol, hasta donde ya no les da más, están con diabetes, están con, bueno, cualquier cantidad de cosas. Y entonces donde dicen, necesito ir al gimnasio, necesito hacer ejercicio. Bueno, ya ahí tienen identificada la necesidad. Entonces, lo primero que yo tengo que saber es cuál es la necesidad. Teniendo claro los otros puntos, entonces tengo que buscar aquello hacia donde voy a ir. ¿Qué es salud, dinero, aspectos sociales, aspectos de familia? Puede ser un agregado a la casa, puede ser un curso, un taller. La pregunta que me decían la semana pasada, es que ya estoy muy viejo para eso. No. Hay cursos incluso de Canva, de Country, de Lesco, de cómputos, redes sociales. O sea, es que hay mucho. Entonces, primero tengo que saber cuál es la necesidad que yo tengo. Y con base en eso, avanzar al siguiente punto. Ok, entonces primero identifico la necesidad. Y una vez que identifico la necesidad, ¿qué debo realizar? Ok. Habíamos puesto el ejemplo de que si yo no sé para dónde voy, ya llegué. O de que si no tengo claro el destino, cualquier bus que me sirva es bueno. Pero muy difícilmente yo me voy a subir, por ejemplo, a un taxi, a un medio, a un servicio de transporte. Y el conductor me va a decir, ¿hacia dónde va? Dígame, ¿dónde se quiere? Yo no le puedo decir eso. ¿Por qué? Porque va a ser un poquito cara la tarifa, va a ser alta, va a ser un precio elevado y muy probablemente no me va a llevar a donde yo quería. Entonces, cuando ya tengo clara la necesidad, tengo que establecer el objetivo. ¿Por qué? Ok, yo tengo, hablemos de salud. Ahora que está muy de moda, todos salen a correr, todos en las madrugadas, es increíble, ¿verdad? Ver tantas personas corriendo o por lo menos ahí caminando. Entonces, si mi necesidad es de salud, el proyecto que yo quiero desarrollar va en la línea de la salud. Tengo la necesidad de hacer ejercicio. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Ok, ¿qué quiero trabajar? Entonces, voy a trabajar piernas, brazos, lo que necesito es condición física, lo que necesito es masa muscular, lo que necesito es buscar un nutricionista, una nutricionista que me diga en qué aspectos debo corregir. Es como delimitar las pautas que yo quiero seguir conforme a mi necesidad. Exactamente. Es que imagínate que pasa mucho que la persona se mete al gimnasio. Y comienza a ejercitarse. Y cuando lo vemos, tal vez se ejercitó de aquí para arriba y abajo, unas piernitas así. Las piernitas, sí. Exactamente. Están los otros que van caminando y aquella cosa y el cuerpito así de aquí para arriba. No tienen claro el objetivo. O sea, bueno, ¿qué es lo que yo quiero hacer? O sea, ¿qué es lo que yo necesito? ¿Cómo lo voy a desarrollar? Ok, mi necesidad está en la salud, pero mi objetivo es bajar pancita, eliminar rollos, aumentar masa muscular, tener condición física, saber que me puedo apuntar en una carrera de 20 kilómetros, 10 kilómetros. Ese es mi objetivo. Que voy a empezar porque el próximo mes voy a participar en una carrera de 5 kilómetros. Entonces ya tengo claro el objetivo y con base en eso voy a entrenar. Y por ejemplo, Joseph, en este punto, ¿usted cree que sea importante para uno apuntarlo? Tengo mi libreta, por ejemplo, y yo quiero apuntar lo que quiero desarrollar a partir de mi necesidad. Exacto. De hecho, ese sería el tercer punto. Ah, ok. Que adelanté entonces. No, estamos bien. O sea, vamos muy bien porque es cuál es el alcance que tendrá mi proyecto. Exacto. Entonces ahí es donde yo puedo poner las metas, por ejemplo. O sea, ¿qué quiero lograr? El ejemplo que acabo de poner de los 5 kilómetros. Ok, yo bueno, yo voy a empezar hoy, pero en tantos meses voy a correr 5 kilómetros. Estoy hablando, me estoy enfocando en el tema de la salud porque es el más, como que está más a la mano, pero eso puede ser en cualquier ámbito. Bueno, si me meto a estudiar, hay personas que no tienen paquetes de cómputo, que no se han metido a lo que es programas de computación. Bueno, ok, voy a iniciar. En 3 meses voy a sacar Word. En 4 meses Excel. Y ahí voy paulatinamente. Entonces, sí es importante establecer el alcance que va a tener mi proyecto. O sea, ¿cuáles son las metas que yo voy a ir cumpliendo poco a poco? Eso me va a motivar también. Y una vez que yo tengo este punto, ya tengo, digamos, que anotadas todas las metas que yo quiero alcanzar, ¿qué debo seguir? Porque tengo que tener también la motivación y voy con todas las ganas. Ajá. Pero, ¿cómo continúo? Súper importante identificar los pro y los contra. Porque siempre van a estar los que me aplauden. Eso, qué bueno, lo estás logrando, vas bien. Pero también están los que le dicen a uno, qué bañazo, no haga eso. A estas alturas, ¿cómo se le ocurre? Una vez un amigo me contaba que él decidió comenzar a andar en bicicleta y se fue por el lado del beneficio, no sé, ahí para arriba, yendo para piedades. Y dice que a la vuelta él venía dándole, pero a lo que le daba, ¿verdad? Porque él viene subiendo, él estaba bastante gruesito. Y que entonces pasaban algunos carros y le pitaban. Y que no le decían eso, vamos, usted puede. Hasta que paró uno a la par y le dice, ¡ay, gordo! Y dice que lo desinflo totalmente. Porque le recordó su condición y se bajó de la bicicleta, ya no le dio el aire. Entonces, yo tengo que tener claro los pro y los contra. O sea, hay personas que van a estar a mi favor, hay personas que van a estar en contra. Hay, algunos me van a criticar, otros me van a apoyar. Por ahí en la calle dice, mira, de 10 personas, 9 te van a criticar, uno te va a apoyar y cuando te fuiste, ese se va a unir con los otros 9 y va a criticar también. El asunto, si yo tengo que tener claro, las partes positivas y las partes negativas. Porque también hablábamos del precio que yo tengo que pagar. Eso incluye un tiempo. Entonces, también tengo que tomar en cuenta el tiempo. Puede ser algo a favor o puede ser algo en contra. ¿Por qué? Porque voy a tener que usar madrugadas o noches. Va a haber cansancio, va a haber agotamiento. Pero, ¿cuál va a ser el beneficio? ¿Qué va a ser lo que voy a tener a favor? Un título, una carrera, la salud, lo que sea que yo haya determinado como proyecto. Pero aquí también hay algo muy importante. Que a veces, cuando uno está desarrollando el proyecto de vida y empiezan los comentarios, tanto positivos como negativos, ¿cómo hago yo, Joseph, para decir, esto no me va a afectar? ¿Cómo enfrento yo ese punto? Porque muchas veces las personas se quedan estancadas porque escuchan tantos comentarios negativos que dicen, no, es cierto. Lamentablemente, la cultura del tico, ¿verdad? No todos, pero la cultura del tico es una cultura de techo, de no permitir que otros surjan. Entonces, eso no estaba incluido dentro de los aspectos, pero es una muy buena pregunta. Yo me acuerdo que mi finado abuelito me decía que me bañaran aceite. Y yo le decía, yo le decía, tata, yo le decía, tata, ¿por qué bañarme en aceite? Y me decía, para que todo el héroe vale. Porque la cultura del tico es así, lo podemos ver en redes sociales con el éxito de Keylor Navas. Es increíble ver 1,235 comentarios, de los cuales el 90% es hablando mal de él. Diciendo que juega de vivo, de que mejor no venga, y hay un porcentaje muy pequeño de hermanos centroamericanos que están orgullosos de un centroamericano en la posición en la que él está. No soy fanático del fútbol, me gusta otro deporte, pero lo pongo como ejemplo. Cuando países como México cansan y aburren de estar sacando programas de los logros de sus deportistas todos los días, en Costa Rica eso no se da. Entonces, yo diría que en un español muy sencillo, y en un tico muy sencillito es bañarme en aceite, o sea, para que todo ese tipo de cosas me resbalen y no me afecten. O sea, yo tengo que determinar cuánto valgo yo y qué es lo que yo quiero para mi vida. Y si lo que yo estoy haciendo es bueno y no atenta contra mi vida, voy sobre eso. Mientras no esté afectando a los que sí están conmigo. Ok, perfecto. Seguimos con el siguiente punto. Identificar los riesgos. Podríamos decir que ese es uno de los riesgos, la crítica. Podríamos incluirlo ahí. Pero también identificar los riesgos implica aspectos monetarios, de tiempo familiar, de comunicación, incluso personales. O sea, cosas que yo tengo que sacrificar. Entonces, es muy importante saber cuáles son los riesgos que voy a asumir para iniciar ese proyecto. Ok, los riesgos. Pero, a veces los riesgos son buenos. Sí, claro. Tengo que identificarlos. Y el identificarlos, ¿cómo lo hago también? Porque yo voy a iniciar mi proyecto de vida, pero ¿cómo identifico yo el riesgo? Ok, sigo con el ejemplo de salud, que es el más sencillo. Un riesgo es una lesión. O sea, tengo que estar preparado para eso. En mi caso, yo hace poco me operaron. De una hernia en la ingles. Yo estaba entrenando cuatro días a la semana y de pronto al otro salió una hernia. El doctor me revisa y me dice, mira, es de operación. Puedes seguir entrenando normal. Pero cuando haya dolor, se suspende el entrenamiento. Entonces, era un riesgo. Sí, en algún momento hacer algún peso de mala manera. Tal vez ya la tenía y no sabía. En fin, o sea, era un riesgo que podía darse una lesión. Eso no me puede desmotivar. O sea, yo tenía que contemplar que si estoy entrenando, me puedo ver expuesto a una lesión. Y si eso se da, a recuperarme y a seguir adelante. Entonces, también a partir de ese riesgo, voy a medir los pros y los contras. Exactamente. Ok, perfecto. Continuamos. Ok, ya dos últimos. Documentar el proyecto. O sea, es muy importante no solo saber hacia dónde voy, sino apuntarlo, porque si no se me olvida. De hecho, la Biblia dice en uno de sus libros que le dijo al profeta que apuntara la visión. O sea, hasta en esos tiempos ya se decía. ¿Por qué? Porque vio algo. Ok, anótelo. No se lo olvide. Entonces, si yo voy a desarrollar un proyecto, lo anoto. Documento qué es lo que voy a hacer. Es como llevar un diario. Que eso, la sociedad enseña a las mujeres a hacerlo, no a los hombres. Es muy importante anotarlo. O sea, yo lo puedo anotar ahí. Ese es mi proyecto. Tengo que tenerlo aquí, pegado aquí. Y yo me levanto en las mañanas y digo, hoy tengo que correr. Hoy tengo que hacer eso. O sea, eso me va a motivar. Estarlo viendo constantemente. Aparte de que en el momento en el que yo firmo algo, adquiero un compromiso. Cuando yo escribo algo, me estoy comprometiendo conmigo mismo. Es como el subconsciente se siente comprometido, digamos así. Exactamente. Exactamente. Ok. Entonces, continuemos con el último punto. Y ya para finalizar, debo comunicarlo y determinar si tengo que diseñar un equipo de trabajo. Porque hablamos de que proyecto de vida son muchas cosas. Entonces, pueden ser también familiares. Entonces, puede ser algo que estoy desarrollando yo. Si es una persona casada, lo está desarrollando con la esposa. Puede ser una pareja de novios. Hoy recibí una llamada de una muchacha que me decía, Joe, así como me dicen algunos, ¿verdad? Me conocen y me dicen, Joe, mira, es que voy a desarrollar un proyecto con mi esposo. Y queremos desarrollar X. Un aspecto administrativo. Dice, para el otro año. Entonces, necesitamos un consejo. Pero lo están desarrollando ellos juntos. Entonces, dentro del proyecto van a involucrar a otras personas. Entonces, ya lo tienen listo, ya lo tienen anotado, ya saben lo que van a hacer. Entonces, yo les decía, ya van a hablar. El paso es reúnanse y comuníquelo con las personas que ustedes van a integrar. El equipo de trabajo con el que van a desarrollar eso. Porque el proyecto lo tienen para arrancar en enero. Pero necesita más personas. ¿Y cómo lo comunico? Porque una vez que yo quiero plasmar mi proyecto de vida, también van a haber de nuevo los comentarios negativos, las personas que no creen en uno. Pero uno tiene que estar tan convencido de este proyecto de vida que quiere el apoyo de la familia. Exactamente. O de las personas que están incluidas. Porque a veces pueden ser proyectos empresariales donde tengo que tener un convencimiento y una seguridad de lo que quiero hacer que tengo que plasmarlo a las personas. Pero, ¿cómo llego a ese punto de convencimiento? Es que por eso la comunicación es lo último. O sea, ya el integrar a las personas ya es lo último que hago. Porque en todo el proceso de ir desarrollando cada uno de los aspectos, incluso los que vimos en el programa anterior, yo ya ahí tengo que ir seleccionando hacia dónde voy, por dónde voy, quiénes están conmigo, porque ya tuve un proceso donde pro y contras. Ok, ya ahí pasó gente. Identificar riesgos, ya ahí pasó otro montón de gente más. Al final, ya cuando yo ya lo tengo documentado, cuando yo ya digo, esto es lo que quiero. O sea, mi proyecto aquí está. Esto es lo que yo quiero y ya lo tengo aquí. Ya pasaron un montón de etapas donde ya quedan los menos. Donde ya me tuve que haber topado con muchos en contra. Y donde ya más o menos tengo una noción de quiénes van a estar ahí y muy probablemente puedan emigrar ya a la hora final. Entonces, cuando yo ya lo comunico, cuando llego a mi proyecto, voy a involucrarte. Yo ya la estoy invitando porque ya usted conoce. Ya usted tiene una noción y yo ahora la voy a hacer parte y sé que con usted sí puedo contar. No es una lluvia de ideas. La lluvia de ideas la pude haber hecho al principio. Ya estoy en la etapa final donde yo ahora sí sé con quiénes cuento a quiénes voy a involucrar. Es como la exposición. Exactamente. Es como ya hago todo el trabajo, todo el proceso, lo documento, pero aquí ya está la exposición y es lo que tiene que salir. Tomando en cuenta que es algo que yo voy a realizar con otras personas. Si es algo mío, y como lo decíamos en el programa anterior, si soy una persona soltera, pues nada más valoro pro o contra, si es que me tengo que ir o qué, y lo desarrollo. No tengo que comunicarlo a tantas personas. Es mi vida. Pero si ya estoy en compañía, si ya hay algún familiar, si ya hay un hijo, una hija, un esposo, una esposa, entonces ya esas personas, desde el momento en el que yo tengo el cuestionamiento de que quiero empezar algo, ya los estoy haciendo parte. Y llego a la etapa final, que es donde les digo, ok, muy probablemente, si es en pareja, ya lo tuvimos que haber desarrollado muchos aspectos. Entonces ya es como llegar y decir, ok, ya tenemos todo, ahora sí. Tenemos que empezarlo. Que era la pregunta que hacíamos en el programa anterior. Bueno, ¿cuándo lo empiezo? Dije, ¿ayer? Ayer. Exactamente. Básicamente sería eso. Ok, perfecto. Entonces ya ahora sí, para cerrar, Joseph, retomemos los puntos. Primero, es crear una necesidad. Identificar la necesidad. Identificarla. Segundo. Segundo, establecer el objetivo. Tercero. Ok, ¿cuál es el alcance que tendrá mi proyecto? Cuarto, los pros y los contras. Exacto. Quinto. Los riesgos. Que esté implícito ahí, que pueda suceder. Sexto. Ok, documentar el proyecto. O sea, ponerlo por escrito, o sea, que ya eso me comprometa. Agendarlo, tenerlo ahí. Y por último, sería exponerlo, digamos, comunicarlo. Comunicar e integrar a las personas que van a estar conmigo en ese proyecto. De verdad, muchísimas gracias, Joseph. Mucho gusto. Y ahora sí, cuéntenos, ¿cómo podemos hacer para contactarlo a usted? Bueno, para contactar es muy sencillo. Creo que ahí aparece, ¿verdad? El nombre, el correo electrónico es josep.murillo.com y el número de teléfono es 8875-0479. Cualquier duda o consulta, estamos para servirles. Muchísimas gracias. Con mucho gusto y gracias a ustedes. Vamos a hacer un pequeño corte comercial, pero continúen en sintonía de Informativo 1.